Disculpame Nelson, van devolviendo en el fondo, es que perdía el retorno Nelson, acaba recuperando la pelota a través del equipo Danubiano, se viene con papelito, metió arriba para más y sale Méndez, sale Méndez, se queda el arquero. El último juego en primera para FedorZug, 25 de septiembre del año pasado, plaza 1, rentista 0. ¿Pero que está retirado? ¿Cuál es el tema de FedorZug? No, él después estuvo cuarto árbitro en octubre, estuvo tres cuartos árbitros, después de octubre que se terminó el campeonato, en marzo estuvo, el 31 de marzo para River 2, Danubio 1 como cuarto árbitro, estuvo en cuarto árbitro en Wander 2, River 1 y estuvo en dos partidos de la B. Claro, pero no está como árbitro central, en primera, experiencia tiene, no sobran árbitros, algo debe pasar. Acá hay córrer que va a hacer la luz el árbitro, FedorZug, como siempre, tiene la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta de los uruguayos. Le va a pegar de los santos, 16 minutos, arco del polígono de tiro, 0 a 0, va a llegar el artiguense, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz apareció Nicolás Esquiapacase para tomar el rebote, vino el centro, levantó la pelota el artiguense de los santos, la pelota arriba, al primer palo, como saltó, como se elevó en el primer caño, señores, para ganar con un tremendo golpe de cabeza. Me dio la sensación que fue a rollón, el arquero Bermúdez, fue arriba, dio rebote y rápido, fue a buscar de cabeza y rápido y atento. Saltó y se elevó para dar al fondo del arco en el polígono de tiro y pasar a ganar, la luz gana frente a Darubio por 1 a 0. A los 16 minutos apareció Nicolás Esquiapacase. Bueno, una jugada de tiro de esquina de los santos desde el sector derecho, la pelota al área, dos veces en una con tubo Bermúdez, qué atajada, qué atajada, boca de jarro del arquero de Darubio, que estuvo magnífico, pero después en el rebote lo dejaron solo de vuelta. Chapa no esperó, la ha metido adentro, gana la luz, qué mal está por arriba a Darubio, le ha pasado en el nivel internacional, por arriba no gana cuando viene la pelota quieta, le vuelve a pasar ahora, dos veces la pierde por arriba, llega la apertura, era más incisivo la luz, primera llegada y gol. Ah, está pasivo, la vida más fácil. Y se viene la, bueno, uno de los que se viene la Cobra Machado, si no me equivoco. Y el otro es Quintana. Y el otro es Quintana, gracias. Acá hay tiro libre que va a tomar el equipo de la luz, primero el tiro libre o las variantes, qué hace el órbitro Fedorzuk, está hablando allí con el ejecutante del tiro libre, ni cuentas, es imperturbable Fedorzuk. Fedorzuk, ni siquiera mira hacia este costado para ver las modificaciones y da la sensación que primero vendrá el tiro libre y después los cambios, le va a pegar de los Santos, la luz lo quiere cerrar, estamos a todo esto pasando la media hora del primer tiempo, vendrá el envío a los 31 minutos y medio de los Santos para Metarra en el área. Atención señoras y señores, transmita Radio Oriental para todo el país, gracias, acá va a venir el envío, vendrá el centro, le va a pegar de los Santos, viene el centro. Gol de la luz para mí, Schiapacase otra vez, para mí entró a buscar otra vez el número 10, vino el centro de de los Santos, levantó desde el costado izquierdo, la peinaron en el primer palo. Y entró Nicolás Schiapacase, se la llevó por delante en el área menor, venció al arquero Bermúdez, señala la tribuna el número 10, la luz brilla en el palermo. Le gana Danubio por 2 a 0, aparece otra vez Schiapacase. La pelota quieta, la que tanto le cuesta a Danubio en el fondo, ¿verdad? Tanto por arriba como por abajo, una serie de rebotes y en definitiva aparece la definición de Schiapacase arriba del arco para darle la victoria al equipo de la luz. Hace rato que se le había subido a los hombros el equipo de Danubio, que sin fútbol, sin funcionamiento, lo estaba empujando. Se había replegado la luz en la cancha hasta por el propio agotamiento físico de algún hombre. Entonces, como el caso de Rollón, hacen los cambios payas, pero antes de los cambios llega el segundo gol. El que le da, seguramente, si no hay nada extraño, el triunfo definitivo a la luz a falta de menos de 15 minutos. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! La respetiva bandera, su toquecito en el camarín de Defensor Iván Puebla, te escuchamos. ¡Gol! ¡Gol de la luz, señores! Apareció en el área, espero la confirmación de los compañeros. Estaba tan atento a la información de Vardaquian, que por un momento lo perdí en el área. Al jugador de la luz, que fue a buscar la pelota por el costado derecho. Vino, qué mal que marca a Danubio en el fondo. Vino la pelota hacia el área danubiana, no la sacaba al nunca, no la despejaba al nunca, señores. Y apareció por aquel costado para girar y dar de pierna derecha de la sensación de Quintana. El que termina definiendo contra el vertical derecho. El VAR tendrá que confirmar la anotación, pero está ganando la luz por 3 a 0, Foliate. Y aumenta la diferencia que debió hacer más abultada en el primer tiempo. Después creció Danubio en este segundo, repito, más que nada impulso y empuje que a funcionamiento. Ahora, los problemas defensivos de Danubio son realmente muy graves, tanto por arriba como por abajo. Hoy ha sido realmente muy poca cosa, no ha podido controlar nunca ni una pelota quieta, ni un pase anunciado. Ha tenido terreno fértil la luz, ha aprovechado, mirá esto. Acá se viene otra vez la luz, para allá voy Polaco, allá voy Foliate y viene para Castillo. Está en el área, maga, va Castillo, engancha, marca Monzón. La saca Monzón, se salva otra vez Danubio. Lo cierro, un golazo de Quintana recién ingresado, la pelota fue al medio, no la sacaba nadie, la metió adentro. La luz gana con holgura. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!